Este no me lo inventé, yo socio, esto es real, dice Tú me dijiste a mí que tú cobras por eso Que hacer el amor contigo tenía un precio Que no me enamorara, que no fuera necio Pero te enamoraste tú Tú me dijiste a mí que todo menos beso Nada de compromiso que ese es el proceso Que después que pagara ya no había regreso Pero te enamoraste tú Qué bien me siento cuando estoy contigo, ma Qué bien me siento cuando tú me lo haces, ma Como quisiera estar contigo ahí a tu lado Pero es que yo también soy otro descarado Qué bien me siento cuando estoy contigo, ma Qué bien me siento como tú me lo haces, ma Como quisiera estar contigo ahí a tu lado Pero es que yo también soy otro descarado Loco, 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 loco Descarado Loco, 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 loco Descarado Loco, 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 loco Descarado Pásala bien Soy un experto Cada vez que terminamos siempre estoy en lo cierto Te quedas temblando como si fueras con muerta Oh La dueña de la noche se enamoró Y eso que no tenía sentimientos Te iba a decir que de un hombre como yo Un hombre como yo Un hombre como yo La dueña de la noche se enamoró Y eso que no tenía sentimientos Te iba a decir que de un hombre como yo Igual que ella se vive el momento Qué bien me siento cuando estoy contigo, ma Qué bien me siento cuando tú me lo haces, ma Como quisiera estar contigo ahí a tu lado Pero es que yo también soy otro descarado Qué bien me siento cuando estoy contigo, ma Qué bien me siento como tú me lo haces, ma Como quisiera estar contigo ahí a tu lado Pero es que yo también soy otro descarado ¡Dios, descarado, saludo! ¡Dios, descarado, saludo! ¡Dios, descarado, saludo! ¡Dios, descarado, saludo! Tú me dijiste a mí que todo me enofensó Nada de compromiso que ese es el proceso Y después de pagar allá no había regreso Pero te enamoraste tú Descarado 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 Descarado